Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro video de Action Taimanin. Lo que están viendo en estos momentos en pantalla es mi mala suerte en el banner especial, en el gacho especial este de los 100 tiros y es al día. ¿Y por qué digo mala suerte? Bueno, básicamente porque no me ha tocado absolutamente nada, nada bueno. Ya lo están viendo en pantalla. Estos son los tiros de los días 4, 3, 4, 5 y 6. Quería subir un video al día tirando pues al gacha. Ahí está el primer resultado, basura. Este es el segundo tiro, el del día 4. Como les digo, quería subir un video diario tirando al gacha y pues jugando, recoleciendo tickets, jugando el modo arena y varias cositas, pero al final pues me decidí por hacerlo así, juntar varios días en un solo video. Bueno, me está saliendo realmente pura basura. Ya lo estamos viendo en pantalla. Y de hecho, terminando este, vamos a tirar el del día 7, si no me equivoco. Era 3, 4, 5, 6. No, 3, 4, 5 y 6. Sí, efectivamente, acabando esto que están viendo, pues vamos a seguir con el día 7. Es que vean nada más la clase de basura que me toca. Fíjense en este. Miren, o sea, es que no me ha salido absolutamente nada, nada bueno. Bueno, no nada bueno, nada que realmente a mí me sirva, ¿sabes? A lo mejor cuando vas empezando, pues sí, las armas tanto, armas y asistentes, tanto SR, pues sí te sirven. Pero es que a estas alturas, o sea, a mí, pues no, realmente no, no me sirven para nada. Bueno, decir que no me sirven para nada, ahí está el resultado. Es mucho. Al final, pues todo esto lo voy a meter... ¿Alguno más? Ya sea la sala de intercambio, o a lo mejor lo reciclo, no lo sé, ¿sabes? Pero vean, absolutamente nada, nada bueno. Muy probablemente lo voy a reciclar para obtener material de encantamiento, ¿sabes? Vean, o sea, absolutamente nada, nada bueno me está saliendo. Pues ahí está, el resultado, ¿no? Bien, ahora pues un pequeño corte y continuamos con los tiros del día de hoy, como les digo, los del día número 7. Bien, nos dirigimos al gacha y aquí los tenemos. Veamos si en esta ocasión tendremos suerte o no, porque lo acaban de ver, me están dando pura basura. Bien, vamos a tirar. Veamos que sale. Y ahí lo tienen. Esto Esto es un poquito alarmante. Esto es para ponerse en contacto con la gente de Gremory Games y preguntarles ¿los ofendí? ¿Hable mal de ustedes? ¿Les caigo mal? ¿Me odian? ¿Saben? Porque o sea no sé cómo les esté yendo a ustedes pero a mí me está yendo horrible, horrible. O sea, vean nada más. O sea, no. Creo que a alguien no le puede ir tan mal como a mí. Pero bueno. Bien, aparte de eso quiero terminar con las misiones del evento. De hecho, las vamos a acabar y a recoger absolutamente todas las recompensas. Bien, ya tengo el día 1, ya tengo el día 2, día 3. Dice, completa misiones principales 5 veces. Perfecto. Vamos aquí. Misión principal. Fácil. Tokiko. Y 5. Joder con el inventario. Madre mía. Ya lo acabo de ampliar. Lo acabo de ampliar. Se pasa con 9. Sin espacio, más bien. Ok, bien. Ahora sí. Mision principal. Ok, ahí está. Bien. También tengo misiones de subir de nivel armas, subir de nivel asistentes. Ok, le damos skip. Perfecto. Esta es la manera más fácil de completar misiones. Ahí está. Estas son las que van a tomar más tiempo porque hay muchas, como les digo, de simplemente subir de nivel armas, mejorar asistentes, mejorar habilidad de armas, mejorar habilidad de asistentes, fabricar cosas y así, tirar al gacha. O sea, esas van a ser súper rápido. Bien. ¿Cuál es la que sigue? A ver, día 2, día 3, tengo todo. Día 4, perfecto. Completa las misiones diarias 5 veces. Bien. Vamos aquí. Misión diaria. Esta misma. Lo pongo fácil básicamente para ahorrar pues el máximo AP que se pueda. Porque no sé cuántas veces voy a tener que estar haciendo esto. No quiero gastármelo todo así de un tirón y posteriormente utilizar pociones de AP. entonces se juega bien fácil, gastas lo mínimo y te pasas la misión. Bien. No menos. Ahí está. Con Kuyumi. Perfecto. Bien. Ahora me da come son el ojo. Bien. Ahora si no me equivoco seguían D día 3, día aquí está. Mejorar los asistentes 5 veces. Bien. Para no gastar igual mucho como les digo en asistentes que no estoy utilizando nos vamos directamente a los R y pues el que sea por ejemplo este. Mira. Mejorar los 5. ¿Sabes? Igual. Gastas lo mínimo de oro y obtienes la la misión. Bien. Mejorar las armas 5 veces. Perfecto. Inventario. Lo mismo. Lo damos con armas super básicas que de hecho para eso las guardo. Guardo una de cada personaje o dos de las R precisamente para hacer eso. Mira. De hecho la guadaña de Felicia. Ahí está. 5. Aquí ya gasté más porque ya estaba un poquito avanzada. ¿No? Perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos? Ok. Día 4 completado. Día 5. Usa la sala de entrenamiento de experiencia. Ah, no. Esa no. Ya la tengo. Utiliza el servicio del intercambio una vez. Perfecto. Nos vamos a la sala de intercambio. Aquí está. Bien. Aquí voy a tirar de puta de asistentes. ¿Sabes? Yo creo que sí. Asistentes. Mira. Uno. Dos. Asistentes que estén muy repetidos. De hecho no. Voy a ver si tengo mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ah, son 4. Sí, cierto. Dos. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. 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 Ahí está. Y le damos Iniciar intercambio. Ok. Otra cosa que no necesito. ¿Sabes? Iba a decir que no tengo. No, que no necesito. Que no utilizo. Bien. Continuamos. Un pequeño corte. Pero ahí tuve un inconveniente. Eh, perfecto. A ver. Día 5. Todo completado. Día 6. Todo completado. Día 7. Bien. Mejora las habilidades de los asistentes una vez. Y mejora las habilidades de las armas una vez. Perfecto. Perfecto. Rápido también. Lo mismo. Para gastar lo mínimo. Mira. El arma... No, iba a decir el arma de Ishizuru pero no. O sí. Por eso me guardo toda esta... Toda esta basura. ¿Saben? De hecho, sí. Sí, mira. Probabilidad. Listo. ¿Sabes? Gastando lo mínimo y asistentes. Lo mismo. Le damos a los R. Está en 1. Está en 1. Está en 1. Y está en 1. Ok. Bien. Esta. Por la habilidad. Y listo. De igual manera. Con lo mínimo. Perfecto. Vamos a darle un repaso. Aquí está. Día 1 completado. Día 2 completado. Día 3 completado. De hecho, arriba se pueden ver pero así me gusta verlo. Día 4. Día 5. Día 6. Y día 7. Bien. Vamos a recibir absolutamente todas las recompensas. Muchísimo material, eh. Material que viene muy bien. Joder. Y ya después recibimos las recompensas de arriba. De hecho, sobre todo, el AP me va a venir bastante, bastante bien. Ahora sí no me quedo sin AP, ¿saben? Con eso de la sala de juntas y todo esto que están regalando se me va a salir hasta por las orejas el AP. A ver. Y mira, el BP también viene bastante bien para quienes juegan mucho en la batalla de arena. Mira, cristales, módulos, tinte, que de vez en cuando me pongo creativo y me pongo a cambiar colores a vestuarios. bien, por último día, siete. Mira, tres peluchitos fuma. Yo tengo uno. Tengo uno. Ahí están, tres peluchitos fuma. Yo tengo uno. Fue el primero que, es el primero que me ha salido. perfecto. Bien, ahora vamos a recibir las recompensas de arriba. Ahí está. Moneda de gacha rotadora, cien gemas que vienen muy bien. Otra moneda de gacha, otras cien gemas. Cinco peluchitos fuma, ya son ocho. Otras cien gemas. Ticket. Y por último. Ahí está. Bien. Ahora, de hecho, por aquí tengo también cosas. Sí, tengo también absolutamente todo completado. Joder. Me estoy hinchando, eh. Miren, nada más. Vamos a recoger también todo esto, lo del ticket dorado. Una lástima no poder conseguir el vestuario de Asagi. pero, pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Miren. En los últimos dos, menos mal. Perfecto, recompensas, le damos recibir todo y ahí está. Otras cincuenta gemas. Perfecto. Bien, por aquí está. Mira, en la misión semanal están regalando a otra rinco. Muy bien, eh, muy bien. Nada, nada mal. Perfecto. Ok, por aquí tengo un logro. dámelos. Bien, y ahora vamos a recoger absolutamente todo del buzón. Vean, nada más, la cantidad de cosas que tengo en el buzón. O sea, 20 de 20, ¿sabes? Ahí está. En total fueron trescientas sesenta y cinco gemas, porque también en el buzón tenía las de las que me dan en la batalla de arena. Cincuenta y dos monedas de gacha rotadora. En el buzón tenía cincuenta por haber participado en un evento, en un evento que se hizo pues en redes sociales, ¿no? Y pues bueno, nada, nada mal, ¿eh? Bien, aquí están las otras 20 recompensas. Cinco velochitos fuma, aquí aparecen otras 20 gemas, tickets, nada mal. Mira, y las otras, en este caso, las del pase, ¿no? Las otras 50. Y un ticket para asistente UR. Joder, acabé hinchado. Bien, vamos a ver. Por aquí. Joder, sí, aparecen los tickets. Ok, necesito hacer limpieza a través del inventario. Aquí están los peluchitos fuma. Bien. Nada, nada mal. Ok, y ahora vamos a ver los asistentes ya que obtuvimos a la señorita Ringo. Ok. Pues ahí está, gente. Ya vieron mi suerte en el banner especial, en el gacha especial y ya pues obtuvimos absolutamente todo del evento, todo también del Golden Pass, el ticket dorado, como lo quieran llamar. Y esto no lo sabía, pónganse atentos con las misiones semanales, ya que están regalando otra copia de el asistente Ringo. Así que está bastante bien y solamente por completar la misión diaria 30 veces, entonces está bastante bien realmente. Así que yo creo que es todo. Pues bien, hasta aquí vamos a ir dejando el video. Ya saben, como siempre he dicho, si no os comenten, compartan el net pulgar arriba. Ya nos tenemos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. . ¡Suscríbete al canal! Gracias.